Los virus necesitan un lugar para vivir, y el más que la gente tenga la vacina, el menos los virus pueden vivir. Es muy importante obtener el golpe para proteger a nosotros mismos y a otros para hacer que a todos se sientan seguros. No puedo esperar para volver a los eventos atleticos. No puedo esperar para volver en la sala de clases, estar lleno de gente. Quiero proteger a mí, a mi familia y a mi campus. Tienes un lugar. ¡Tienes un lugar! Tienes un lugar. ¡Tienes un lugar! Protégete a ti y a los demás. ¡Vacunate! Para más información, visite vacunate.nc.gov. ¡Gracias!